Cómo conoces aquí viejo? Que me han invitado Me han invitado Ya sé quién le invitó La invitación Le invitó una persona Me invitaron a A conocer Que chiste Ah ustedes comida quieren? Pero ahorita no hay Voy a invitar a donde me han invitado Con permiso No tiene chucho Es que andamos comprando No tienes que le dejamos uno Le hace guau guau y muerde fuerte Pero hay que la vamos a dejar Parece Doberman, es negro Buenas Venimos aquí, según wey los tiran a una calle Aquí es pasada o Andamos terrenos privados? Buenas Ah el barranquito no más papá Aquí está toda la Gran filín Ah o sea que aquí es libre El paso No, aquí es solo para las casas Ah o sea que no puedo venir yo aquí Que pareja la casa del peylo Borja Ay que bonito tienen aquí Miren normalmente aquí Hola Vaya la Angie No habían latido Nomás vieron a la Angie Hola Hola perrito Hola Hola Vaya Entonces ¿Cuál es su nombre? Marlon 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 nos invitó Marlon nos invitó Ay que raro esta cosa Que le hiciste a esto vos diablo Que le has hecho a esto Vaya No Es que está Mira pues está como así Cuando detectan las caras se va para ahí Bueno Marlon me escribió y me invitó que vinieramos a conocer su taller El se dedica a quemarlo A hacer hamacas A hacer hamacas O sea que usted es un artesano Correcto Salvadoreño Correcto Ok Eh Hamacas A mano O como las te A mano Todas son a mano Todas son artesanales Todas todas Que chido Que chido Cuanto tiempo Yo se que depende del tamaño material y muchos factores Pero aproximadamente una de 7 baras por ejemplo Este es de 4 Este es pequeño de 4 Hola 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 Y es grande Tiene Tiene Que manos tan perfectas para hacer esa maravilla Paciencia más que todo Paciencia En las letras Ajá Paciencia en las letras Oye yo no tengo paciencia ¿Quién dice? Con paciencia lo que uno tiene No pero las letras como las dibujas Ah eso Buena pregunta Vaya Este me comento Marlon Que usted puede personalizar cualquier hamaca Cualquier Colores con nombre Con apodo Con lo que quiera ponerle a alguien Si yo quiero una hamaca con nombre paterna Todo Todo Solo con nombre o también con algún dibujo Estamos por sacar con dibujo Con eslogan El Barça Madrid Oh El Barça ahorita ni me lo mencione No No Hola Hola Con una del 4K Ajá Con una del Madrid Ah si con el nombre de sabor 4K estaría chiva Ajá Vaya silencio Silencio Primero Sigue los patrones Primero se dibuja como un patrón va Y uno sigue este patrón Ahí dice El Salvador Correcto He hecho muchas El Salvador Con nombre Con K Y cualquier nombre Ah Esta es el mundo de El Salvador Ya se lo puedo mostrar Solo ponganle 4K Sí pero O sea que primero se dibuja Pásenlo sin dañarlo por favor Usted Primero se dibuja Pero salió verdad Ajá Y este cualquier hoja de cuaderno articulado O venden este especial Este ya lo compro yo Ah Este Como dice Cuadernillo 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 este El Salva Salva Una pregunta Y que yo esto lo veo como que es código fuente Usted código al computador Ah Yo le quiero hacer una pregunta Y cuando Significa 6 Digamos que este que dice 6 Son aquí 6 6 6 líneas que van para enfrente Que sería blanco 6 líneas blancas van para enfrente Ah Y 6 líneas Y las que van uno para arriba Aquí va Una línea Una línea de esta Es una de esta Ah Ah La siguiente línea que va aquí Es esto La siguiente línea es otra línea O sea que estas letras constan de 7 líneas Si usted las cuenta 1 2 7 líneas 1 2 3 4 5 6 Pues mire Que da igual Pero Yo no lo entendí Yo más o menos lo entendí Porque tal vez ha de ser un poquito similar a como hacen las pulseras con nombre Yo eso es lo que iba a decir Similar Ah vos ha visto eso Yo hacía pulseras así con nombre antes Ah También Obviamente es más fácil pero es similar Aquí le va a quedar el color Depende porque son dos caras Aquí lleva el color blanco y aquí el color azul De un lado y el otro Ahí solo se va intercalando así la letra ¿Quién enseño a hacer esto? ¿A hacer? Bueno Las redes Las redes Son buenas Facebook Ahí aprendió Ahí aprendí Pero me enseñó Bueno El primero que me enseñó esta técnica fue un mexicano Que nos puede enseñar mexicano a nosotros Y ya de allí De allí Después de allí Ya la perfeccioné con uno de aquí que es de Conchagua La unión Que también es artesano Es artesano Pero él ya lleva más tiempo No lo conoce Era la carne 15 años lleva 15 años trabajando en esto Sí ¿Se trajo la tradición para acá? ¿Quién? No Él aprendió aquí va Ejemplo Él viendo aprendió Y él ya me ayudó a perfeccionarlo Yo la aprendí con un mexicano Pero Él me enseñó Nada más Como si hacía Aquí Ya con el de aquí de El Salvador Él me enseñó a perfeccionar Que me quedaran mejores Yo he visto Las hamacas que hacen de nudos Pero este es otro Otro nivel Es que las de nudos ¿Las de nudos? ¿Las de nudos? ¿Las de nudos? Aquí tengo Les muestro una Que tengo de tres banderas ¿Qué hice? Tres banderas Yo te la hago Si No hombre No Una cuarta No Me dan ganas de decirle Que me voy a venir los lunes El que me enseñe Ah si hombre Ya no va a buscar a Memo Que te enseñe Este No es que Memo Pan puede hacer Nada más Hay que aprender de disfrutar Y Memo no puede hacer pan Que pueda la abuelita Esa Hola Memo Bueno pero por lo menos Memo sabe amasar Memo en realidad no puede hacer nada Celestero Ah Memo es el horno Miren que chula esta esa Si esta bonito Ahí caemos Ahí caemos Ah En Estados Unidos Esta esta chiva Esta esta chiva En Salvador México Y allá Que linda Viejo Gracias gracias Y esta es seda Seda Si 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 Y esta es de cuantas varas Cuatro Cuatro varas Cuatro varas Aquí caben a ver Cuanto tiempo le dedica Cuanto tiempo le dedica digamos Esta tiene quince días de elaboración lleva Quince días de elaboración Uy hasta muy poquito siento yo Si Si O sea que se atrasa un poquito con eso Si porque Quince días metiéndole Y lo que hago esto Pero este Tengo dos jamacas Ah Porque lleva doble cara Correcto Yo la normal Hago dos Y aquí Por la letra Que se va intercalando Miren viste Que hora te va a usted Ah comencé Yo bueno Yo a las tres de la mañana Comía A las tres de la mañana Mire usted se dedica solo a esto Tiene otro trabajito No solo eso Solo de jamacas Ok Y usted empezó hace Tres de la tarde Usted empezó desde hace cuantos años A trabajar en esto Bueno esto empecé De las letras Tres años Tres años Tres años no Pero ya elaboraba hamacas ¿Quiere ser hamacas? Unos cinco años O sea que no es mucho tiempo No No tiene mucho tiempo Te dije porque Es que Está Kiva viejo Más que sí Ajá ¿Cuántas hamacas? Si usted le pone empeño Algo que quiera aprender Pues sí Cabal Depende de las ganas Que le ponga la vida a uno Sí Como cien hamacas hechos Cien hamacas Sí Como cien hamacas Ok Entonces ¿Por qué prefiere trabajar A las tres de la mañana Y no mejor levantarse Que se yo A las seis A las siete No porque Tal vez está con sueño todavía Dice que en la madrugada Abunda más Sí Abunda Mi suegro se atarraya así en la madrugada Sí La madrugada Cuando viernes a las siete de la mañana Ya llevo unas mis treinta vueltas En esta madre Se concentra más en Por eso digamos Los que van a la escuela Los que van de mañana Por eso somos inteligentes Los que van a la escuela Acabas los Los que van a la tarde Que eran tontos para toda la vida ¿Vos fuiste a la tarde va? Te juro que fuiste a la tarde Solo de verte la cara ¿Qué precio tienen estas hamacas? ¿Tienes cara de que fuiste en la tarde? A la tarde ¿Y? 230 230 Vale la pena Sí Vaya El hilo este es de lo más caro ¿verdad? Sí Ustedes se ve Se ve bien Se ve bien Se ve Solo se corta con cuchillo nada más No, con tijeras Ah ¿Por qué cuchillo? Ahí tengo Ahí tengo ¿Por qué cuchillo? Con cuchillo ¿Qué hiciste decir? No te entendí ¿Qué hiciste decir? Solo se puede cortar con cuchillo Con tijeras Pero mientras ustedes se suban Ah Eso te refería Ah Es como decir Hubiera dicho con algo filooso Algo así Cuchillo 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 Pero yo me entendía no más No, la verdad no Pero te preguntamos Me entendió porque ella es la mamá Otra, 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 otra Yo les tiro Yo les tiro Es la misma No, no Ah, no No, no Ah, qué bonito Antonio Para vos Antonio 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 Patricio Antonio y Patricio La Pati Llévales una a la Pati A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi primo Sobrina Ah, sobrina Llévenle Una querida diablo Yo voy a comprar una hamaca O poner en el corredor en la casa En la visita Me falta la hamaca Ah, sí va De veras ¿Pero que te vas a la presa a dormir a hamaca o todos los lunes? Ah Yo tenía una para el de lona afuera Ah, pero son baratitas Pau Esa me la regaló la... 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 La madrilla ¿Pero son baratas esas? 20 vales de lona Ah Ah Esta está chiva Esta está chiva, eh El color y todo ¿Y a ver cuánto vale? Cinco baras ¿Cinco baras? Cinco dólares ¿Cállate, aquí cabe toda la plaga? 1x1 jóla Deja Guapuchita Ajá Aquí cabe toda la plaga ¡Cállate! Una por una, por favor Gracias por ver el video.